¡Hola tos y todas! Soy Ciroda y aquí estamos continuando con el Let's Play de Farther City. En el mes anterior empezamos el juego, donde vimos que manejamos un chico llamado Pigula, que se ha mudado a esta ciudad para cumplir su sueño y abrir una tienda. Y realmente lo hemos conseguido, pero al parecer tenemos que esperar una semana hasta que esté todo listo y eso, así que... ¡Vamos a pasar los días aquí! Todavía no hay exactamente otro... otra línea de... no sé, de historia que tengamos que seguir. Así que... ¡Oh! ¡Oh, Pigula! ¡Buenos días! ¿Hace un buen tiempo hoy, sí? ¡Oh, oh! ¿Por qué estoy aquí? Preguntas. Bueno, eso es porque tengo algo importante que decir y... ¿Sobre los 5.000 yen? ¿Sabes...? ¿Qué puedo decir? Mientras te dije que podrías pagar en cualquier momento ayer, debido a circunstancias de adultos, si no puedes conseguir el dinero hoy, será bastante terrible. ¡Oh, sí! Así que entonces, Pigula, por favor, por favor, prepara 5.000 yen hoy y traerlos al centro comunitario. ¡Oh, oh! ¿Cómo he conseguido dinero? ¿Cómo he conseguido dinero? Bueno... No puedo responder eso fácilmente. Pero no te preocupes, la gente de la ciudad te ayudará. Probablemente. ¡Oh, oh! ¡Objetivo de hoy! ¿En serio? ¡Pero Chacho! Déjame hablar con... ¡Oh, vale! Parece que tenemos que preparar el dinero ya. Ok. Supongo que... No sé, pero ¿le iremos ayuda? Y bueno, como también en Enrolli, como pasó ayer, hay varias cosas que podemos hacer. Misiones secundarias, aparte de lo que sea que tengamos que hacer en el día. Algunas son necesarias... Algunas solo se pueden hacer hoy. Y otras son... Solo se pueden hacer hoy y son necesarias para el final verdadero, así que las vamos a hacer. ¿Tú quién eres? Buenos días, chico. ¿No te sientes bien? Doctor está adentro, así que si estás enfermo, haz que te haga un chequeo. Si necesitas algún pillazo, será mi momento para brillar. Me suele estar... Este... Esta chica, pero no sé si... Es que hay varias personas que se ven igual o... Vale, lo primero que tenemos que hacer... Lo primero que podemos hacer hoy, que solo se puede hacer hoy para el final verdadero, es hablar con... Hey, doctor. Hola Pibula, ¿cómo te sientes? Sí, ¿qué pasará hoy? Vamos a hablar. Oh, sí, cierto. Parece que hablaste con Karakor ayer. Estaba tan feliz que... Estaba tan feliz porque un chico de su edad se acaba... Acaba de mudar. Me pregunt... Se preguntaba si sería su amigo. Si te parece bien, por favor, sé, me hable con él. Muchas gracias. No recuerdo quién... De quién está hablando, la verdad, pero... Vale. Y creo que ya está. Solo había que hablar con él. Así que... Antes de continuar con la historia, vamos a... A intentar hacer... Las otras... Las otras cosas. Lo siguiente que hay que hacer, que creo que también... O sea, que va en la misma línea de lo que nos estaba diciendo el doctor. ¿Es mirar aquí en el tablón? ¿Es mirar aquí en el tablón? Si podemos. Vale, sí. Eh... Bueno, parece que... Que... Hay dos cosas. He perdido algo, Karakoro. Eh... Dejé caer una bonita roca que me gustaba. Eh... ¿A dónde crees que podría... Haber ido? Fui al centro comunitario ayer. Después de eso, se había ido. Vale, pues supongo que tendremos que... No sé si podemos conseguir dos. Sí, o sea... Probablemente... Hay que mirar en el centro comunitario y por ahí. Ah, vale. Solo podemos hacer uno. Porque, claro, también podríamos hacer el siguiente. Bueno, bueno. Hay tres dulces que recomiendo hoy. Vale. Eh... ¿Tenemos dinero? ¿Recentamos el dinero? Vale, sí, tenemos un poco. Porque otra... Eh... Como vimos ayer, si comemos algunas cosas en nuestro cuarto, nos salen como imágenes... ¿Ilusiones? ¿Extrañas? Y claro... Entonces supongo que habrá que comer... Mmm... ¿Qué fue lo que conseguimos ayer? O sea, creo que lo vamos a dejar por si acaso podemos conseguir más dinero más tarde. Que creo que no pasa... O sea, no... ¿Hay alguna roca por aquí? Parece que no. Ah, sí, aquí. Vale. Eh... ¿Pero dónde estaba Karakoro? ¿Tenemos el mapa? ¿Un mapa? Mmm... No me acuerdo quién era Karakoro. No. No. Supongo que... Sí, Karakoro este. ¡Ay, se salió bien! Eh... La verdura... Aquí está la verdura de hoy. Hasegawa. Mmm... Vale. No voy a comprar todavía. Oh, esto es lo que perdí. Gracias por encontrarlo. Muchas, muchas gracias. Vale. Sí. O sea, es muy infantil. Eh... Pues nada, hemos cumplido aquello Y tenemos comida que podemos probar ¿Jodemos a casa? Tanto frase Vale, está buscando a personas para escribir informes de libros ¿Qué libros? Ah, esto es aquí, pensé que ibas a estar más atrás Algunos de los libros de la biblioteca son ligeramente impactantes, así que cuidadito Vale, no podemos molestar, supongo A ver, vamos a hablar con Gilbert ¿Necesitas algo? Ah, lo de los libros Muchas gracias Primero tenemos que elegir sobre qué libro queremos escribir Antes de eso tengo cuatro libros para la gente de tu edad Pero escogen uno, por favor Solo léelos por encima y llámame cuando te hayas elegido Ah, solo estos libros de aquí ¿O no? ¿Serán los que están en la mesa? Vale, sé que no Ah, sí, eso da igual El... yo sé, el caso de Kabosu Tiene un giro algo absurdo, pero... Está bien que todo el mundo sea feliz Me gustan los finales felices ¿Vale? Escribimos el informe De acuerdo, lo escribí, creo que quedó bastante bien Bien hecho, Pigula, me alegro que hayas puesto todo lo que podías Y lo leeré con más detenimiento más tarde Esto es para ti Realmente no sé mucho Para darte las gracias ¿Otra ropa? Gracias por lo de hoy Vale Supongo que... a lo mejor es que había algún sitio... Ah, vale No vamos a leer nada todavía ¡Ajá! Ok Estamos flotando encima de un libro ¡Perfecto! Los libros de aquí son cosas para leer Ah, sí, pues voy... O sea... No me apetece leer los juegos Vale, pues creo que ya vamos a continuar con la historia Supongo Pero creo que... Al menos voy a comprar Creo que lo que hicimos el otro día Era la galletita esta Así que vamos a... Comprar el muffin Y no sé Si acaso... Como... No sé Creo que no hay nada especial Si consigues verlos todos Todas las ilusiones Está lo que podemos hacer En algún momento de... Comprar, ver la ilusión Y luego cargar Y cosas así Vale, pues vamos a entrar aquí Y a ver qué nos dicen Con lo del dinero ¡Uh! ¡Demonios! Ah... Vale Bienvenido Lo escuché... Lo escuché de Hopopo Parece que tienes que conseguir los 5.000 yen hoy En una tarea Así que te he preparado algo para ayudarte Vigula Por favor Que esto te ayude La tarjeta Z ¿Esta tarjeta te permite usar la...? Ah, lo que vimos en el otro día Lo de las Z aquellas Los puentes entre mundos Eh... Te... O sea, conociste a Michiriki ayer Sabes... Esa persona es difícil de entender Si le muestras esta tarjeta Podrás pasar, supongo Me parece que esa será la mejor manera para que consiga dinero Así que por favor Da lo mejor Ok Pues supongo que será hacer esto Lo único que nos queda Que tenemos que hacer hoy Ocurre al final del día En el sueño del final Así que no pasa nada Vale Pues supongo que tenemos que hablar con... Con él Eh... Quiero abrir una puerta Sí, sí Una puerta Por supuesto Ah, ahí tienes la tarjeta Veamos La tarjeta es roja Así que puedes usar la Z roja Espera un momento La abriré enseguida De acuerdo Todo está listo ¿Bombollas? A ver que... ¿A qué mundo vamos? En nuestro... Libro... Poblador ¡Oh! Dipsy ¡Ah! Eso me suena... ¿A Enron? Supongo que lo de Enroniza Es una especie de guiño Esto Por Dios ¡Sí! ¡Oh! ¡Estamos nadando! ¡Qué monos! Entonces no podemos vestirnos ¿No? Oh, sí Ah, no Vale ¡Yay! ¿Podemos hablar con los peces? ¿O...? No ¿Quién es de Farther? ¿Eh? No te extrañar que nada De forma tan rara Jeje Si quieres nadar como yo Como si estuviese... Gateando Entonces supongo que necesitas Un montón de entrenamiento Jeje Veamos ¿Viniste... ¿Dónde viniste a conseguir dinero? Te recomiendo coleccionar... O sea, recolectar... Caracolas personalmente Es perfecto para ganar algo de dinero Jeje Si necesitas algo más No... Tú debes en preguntarme Vale Ah... 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 Vale Vale, pues ahora podemos... No sé ¿Jugarle bien en abajo y más...? Uy ¿Por qué desaparecen algunas de estas cosas? No creo que sea un problema, ¿no? Supongo que... ¿Pero dónde puedes columpiarte bajo el agua? No lo sé Cultivación de... Algas Un gran agujero Eh... Pero no podemos entrar Bueno tía, soy Carmen Eh... Ah, supongo que será una especie de policía Así que... Adiós Un poco rollo Que no puedes ir muy rápido Pero bueno ¿Dónde están las caracolas? Laboratorio Bueno, y nada más Una televisión Una cama Un bicho raro ¿Viene de fardes? Me gusta el mar Así que prefiero vivir aquí Eh... No, o sea Así que prefiero vivir allá Pero es una buena ciudad Tiene sus cosas Tiene sus cosas Ok, vale Mmm... ¿Estás en la palabra? He through to the ¿Estás en la Hola? ¿Estás en la Biblia? ¿Estás en la Biblia? ¿Estás en la Biblia? Mi tarea es... Ah, vale. O sea, cuando cocinamos las caracolas tenemos que cambiarlas aquí. Vale. Pero... Ah, ¿esto qué es? ¿Una taza? Ah, no, es un cubo. Ah, a lo mejor con esto... Vale, sí. Vale, vale, vale. Necesitamos tanto el cubo como la pala para conseguir las caracolas. Hay letras de... de la verdad. Oh, vale. Pusimos una caracola grande. ¡Yay! Malas noticias a esas personas descuidadas que pasan a que gastan dinero el dinero organizado sin pensar. Pusir dinero... Ah, vale, sí. Se está hablando también de lo de las caracolas. Sin embargo, no es muy eficiente. Así que aún así tened cuidado a la hora de gastar dinero. ¿No sé cuántas necesitamos? Vale, esto parece que no es. A lo mejor podemos ir vendiendo hasta... A lo mejor podemos ir vendiendo hasta... Ver... No, pues bien, ya llevamos casi la mitad. Y si conseguimos bastante dinero podemos aprovecharlo. O sea, dinero solo... Memonias. Um... ¿No estoy muy bien donde estamos? Pero vale, espero que no pase nada. Mmm... ¿Me gustan las medusitas? ¿Aquí entramos? No. El sitio está bastante... Hecho mierda. Ay, mira, el de... Quiero ver si... Si podemos conseguir... ¿Algo? Si hablamos... No, parece que no. Pero es el mismo dibujo que tiene... Nuestra tienda. Una... Vale, el agua me... Me impide pasar. Y esto es también como un poco como nuestro cuarto, ¿no? Ok. Vale. Ok. No sé qué significa eso, pero... Y también. Ah, queda de aquí. Es algo, ¿no? Aquí entramos. Creo que por lo que tenemos... Más o menos ya tenemos 600 dinero. Pero si conseguimos más... Mejor. A ver si tenemos que sobrar. No sé si hay más. A lo mejor si hay, ¿algunas escondidas? Pero bueno, no... No importa. No importa. Todavía necesitamos más. ¿Dónde puede haber más? Vamos ahora aquí, ¿dentro? Sí. Vale, pues creo que utilizaremos este sitio. Porque no sé muy bien cómo conseguir dinero aquí. En este juego, quiero decir. Entonces... No sé. No sé si podremos volver aquí una vez termine el día. Creo que sí. Porque parece un buen sitio para conseguir dinero. Y si queremos comprar toda la comida posible, pues... Vale, lo tenemos suficiente. Pero... Vale. Lo tenemos separado para no copiar. Voy a ver si puedo considerarnos una más. Porque lo de la otra comida, de lo de las gemelas, cuesta 200. Entonces... ¿Puedo comprarlo ya? Ya tendremos todo lo que tienen, al menos por ahora, las gemelas para comer, digo. Ah, vale. No. No hay ni más. Bueno. No pasa nada. Pues nada, supongo que volveremos ya. A un sitio donde sea más cómodo caminar. O flotar con nuestro libro. Tiene que pasar algo de historia aquí y ahora, ¿no? No creo que se termine el día así tal cual. Uy, es de noche. Uy, parece que las tiendas ya están cerradas, vale. Supongo que tendré que comprarlo mañana. A lo mejor podemos ir mañana y conseguir dinero. Rígula, es de noche, pero buenos días. Tengo un montón de trabajo después de esto. Conducir la guagua, ronquido. Por cierto, Pigula, ¿habéis visto a Ruru por aquí? Le traje la ropa que me pidió, pero... Me pregunto si ha vuelto al acantilado. Dice que es aquí de donde se encuentra al punto de recordar algo muy importante. Pero las cosas que olvidas... Bueno, quizás a veces las olvidas porque querías olvidarlas. Bueno, no estoy segura. Eso es lo que vemos cuando nos comimos... Aquello. Ay, hola. Noche, noche, oscuro y brillante. Uy. La noche no da miedo. Brillante, brillante. Bueno, vale, creo que no tenemos nada más que hacer. Aquí tienes tu dinero. Eso significa que vamos a poder abrir nuestra tienda ya. Oh, Pigula, hola. ¿Has traído los 5.000 yen? Sí. Muchas gracias. Dámelo. Sí, está todo. Lo siento mucho por pedirte esto. Me gustaría disculparme de alguna forma. Eh, como... Tengo una idea. Como disculpa... O sea... Ahora se me fue la palabra, pero vamos. Que actualizarán nuestro permiso de las setas aquellas. No puedo hacer ahora mismo, pero vuelve mañana. Y tendrás una nueva tarjeta para ti. Ajá. Vale. Supongo que terminaremos ya el episodio. Es verdad que por aquí no puedo ir. Vale, pues antes que nada vamos a comer lo de la gemela. ¿Qué es lo que me gusta? Eh... Huele ligeramente a... Tacao con un poco de... De nueces. Quizás sea grande, pero no me ha cansado el sabor. El perfil de Luna. Oh. Ah, vale. No es una ilusión, sino simplemente... Se me ha ido algo más. Vale. ¿Y el Sautome? Una fruta. Esto sí que es un sueño. Uh. Oh, no. Durante diez años después de tu nacimiento, te di amor incondicional. Pensé que te protegería incluso si eso significaría... Significase tirarme... O sea... Sí, tirar mi vida. Pero parece que me he cansado. Ahora que te has convertido en algo como un vegetal, no puedo amarte más. Te colgaré con cuidado de tu cuello, por favor. No maldigas estas manos que sujetan la cuerda. Lo siento. Lo siento mucho. Te amo. Ah, no está lo mismo. Ah, o sea... No sé si me perdí... Lo de... Me perdí algo al... Al no entrar a las otras habitaciones, pero... O sea... Me pregunto si esto va a ser un poco a lo de Endrol y toda la gente que está aquí está muerta. No sé si ya lo voy a mencionar en el episodio anterior. Pero parece que sí. Si suponemos que esta persona era... Bueno, nos la dio cara a coro, ¿no? Supongo que... Tuvo un accidente, una enfermedad o algo que le dejó en coma o algo así. Entonces la otra persona... ¿Le mató? No sé. Vale, aquí tenemos que... ¡Uh! ¿Qué conseguir esto? ¿Qué es un...? Creo que se le echó un destornillador con manilla. ¿Cuál? Ah, vale. Vamos a ver lo del perfil. Vale, sí. Cara a coro. Ojo popo. ¿Y Luna? Qué mona. Tiene 12 años. La gente de aquí es muy joven. Vale, podemos ver el episodio ya por aquí, supongo. Pues... Mira, este episodio no ha sido... Tan... Y... O sea, no... No voy a decir que no sea interesante. Porque un poco sí lo ha sido, pero... No ha pasado... Al menos que... Que vamos hacia primera vista no ha pasado mucho. No sé qué pasará ahora que ya hemos entrado el dinero. Si significa que sí conseguiremos nuestra tienda ya. ¿O qué? Porque ahora tiene que pasar algo. No solo las misiones secundarias. Supongo que podremos entrar ahora ya... Con la nueva tarjeta a los otros mundos. Y no sé muy bien qué pasará allí. Pero... No sé. No me esperaba que fuera así de tranquilo este primer día. O sea, este segundo día, mejor dicho. Pero ha sido interesante. De... De alguna forma. Pero bueno. Vamos a hacerlo ya por aquí. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. No olviden de dejarlo en un comentario. O siquiera se quiere decir. Viendo la serie. Adiós.